¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Por si no me conocéis, yo soy María y me podéis encontrar en todas partes como Pórpora, Pórpita. Os podéis suscribir pulsando en el botón correspondiente para ello de la pantalla. Y hoy vengo con un vídeo que jamás pensé que haría. Bueno, jamás no, en mi adolescencia sí. Pero de un tiempo a esta parte yo reconozco que tengo complejos físicos a raíz de haber tenido un niño. Entonces, últimamente le doy muchas vueltas a este tema, porque claro, mi cuerpo no es el mismo, no lo es, eso es así. Cuando he dicho algo en este sentido, ha habido mucha gente que me ha dicho pues haz deporte, pues ponte a dieta. Sí, 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 yo puedo hacer deporte y puedo ponerme a dieta, pero mi cuerpo no es el mismo, no es el mismo más. Mi cuerpo ha estado durante nueve meses albergando un niño muy grande dentro y mi cuerpo ha sufrido cambios, he estado dando el pecho durante dos años. Mi cuerpo ha cambiado. Entonces, y aquí hubo una reflexión que puede ser incluso a veces un poco polémica, aquí se ha levantado un movimiento body positive muy fuerte de mucha gente que se quiere tal como es. Pero a mí particularmente me ha ocurrido que se me ha... No todo el mundo en ojo, que estoy hablando de que esto ha sido dos comentarios puntuales dentro de un montón de comentarios en otro sentido completamente. Pero me acuerdo un día, y os voy a hacer esta reflexión, que en una foto que puse, no me acuerdo de qué ropa, se me veía bastante cadera, y puse curvy, puse un hashtag curvy. Bueno, pues se me echó encima un grupo de personas diciéndome que yo no era curvy, que yo no era curvy, que curvy era un tipo de mujer que tiene más peso que yo, un tipo de mujer, vamos a hablar claro, más gorda que yo. Entonces yo pensé, vale, yo no soy curvy, que eso habría que hablarlo, porque curvy es curva, es una curva. Yo tengo curva y personas con más peso que yo tendrán curva, y habrá gente que tenga una cintura así y tendrá unas curvas así de grandes. O sea que el concepto curvy es un poquito más amplio. Pero ahí yo me quedé, vale, no soy la típica modelito, no soy una bloguera de una talla 36 que parece una modelo de catálogo, y tampoco soy el otro extremo. Entonces me encuentro en un extremo en el que me critican porque soy como un término un poco medio, pero no estoy perfecta. Tengo mi barriga de haber tenido un niño que no consigo terminarla de quitar, tengo un pecho que ya no es el que tenía, tengo una figura que no es la que tenía. Entonces, de repente, era como, bueno, no eres la delgada perfecta que puede ponerse en cualquier situación y cualquier ropa porque está perfecta, y tampoco soy el otro extremo. Entonces, el concepto de body positive, ¿qué pasa? Que es para una sí y para otras no. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque ya os digo que esas personas que se pusieron a criticarme en aquella foto, me hicieron sentir muy mal. Porque personas que predican el body positive fueron las que a mí me dijeron, ¡Eh! ¡No, tú no eres! ¡Tú no eres de las nuestras! ¡Por favor! Se crean comunidades preciosas en torno a ese concepto, que no es que a mí me encante ese concepto, pero sí el concepto de respeto y de quererse a una misma. Si no lo habéis visto, Preti Angolet ha hecho un vídeo hace muy poquito sobre quererse a una misma tal y como es, y con sus diferencias y su forma única de ser, que me emocionó muchísimo en este concepto, y eso ha sido que me ha empujado un poco a grabar este vídeo. Pero en ese movimiento que se crea tan bonito, de tanto respeto, de tanto quererse a uno mismo, pues vamos a abrir el campo a todas, ¿no? Porque todas tenemos complejos, creo yo. Todas tenemos algo. Y las que hemos sido mamás, en muchos casos, hay gente que se recupera de una forma increíble y está igual que después de haber tenido al niño. Pero hay muchos casos en los que no. Y hay muchos casos en los que no volvemos a tener el cuerpo que teníamos. Y eso puede ser muy duro para una mujer. Puede ser muy duro no reconocerse en el cuerpo que ahora tiene. Hace ya tres años que tuve a mi hijo y, sin embargo, yo no he vuelto a tener el mismo cuerpo nunca más. O sea, yo tenía mucha cintura, la he perdido. Tengo algo, pero ni de broma lo que tenía. Yo soy más ancha. Mi pecho no está igual de turgente. Mi barriga no ha vuelto a ser la que era y además tengo algún problemilla muscular en que no consigo que vuelva al sitio. Abramos la mente a ese concepto de body positive y no nos cerremos a que sea solamente un tipo de mujer el que se tiene que querer como es. Todas nos tenemos que querer como somos. Todas tenemos complejos. Y tengamos una 36, una 52 o una 40, como en mi caso, con barriga de posparto todavía. Posparto no, pero bueno, ya posniño. Una barriga que no consigo quitarme. Pues, ¿qué pasa? ¿Que no podemos nosotras respetarnos y querernos tal como somos? Y yo no me atreví a hacer un vídeo de bikinis ni de bañadores. ¿Por qué? Porque no tengo ni el tipazo máximo para hacerme un vídeo de bañadores ni tengo una talla más grande que, gracias a Dios, ahora mismo se aprecia que la gente se quiera como es y salga en bañador de como esté. Pero como esté, pero no si tienes una barriga de madre. Porque entonces es que no haces deporte, es que no te has dejado hoy y es que como te atreves. De verdad, yo no sé si alguna más os está pasando esto, pero a mí me ocurre que al estar ahí... No sé, no sé. Yo me he sentido en ese sentido mal y me ha dado miedo que se me note que tengo esa barriguilla. Y voy siempre que sí con fajitas para disimular eso. Porque es verdad que he perdido mucho peso, pero esa forma de mi barriga no he conseguido perderla. Entonces hice un pedido de bikinis pensados para disimular la barriguita que podemos tener por haber sido mamá o porque hemos tenido más peso y hemos deslazado y se nos ha quedado un poco de barriga y tal. Y cuando me lo estaba probando estaba diciendo esto, bueno, algo hace, pero aquí me marca una molla. Uy, esto aquí, el pecho, claro, como no lo tengo ya tanto urgente, pues me queda un poco como vacío, ¿no? Un agobio. Y después me puse a pensar en ese vídeo de ella, de Preti, y digo, pero bueno, vamos a ver. Mi cuerpo ha albergado vida. O sea, he hecho una cosa maravillosa. Y he sacrificado el cuerpo que tenía antes por una vida, por dar una vida. Pues bien pagado que está. Entonces he pensado, pues esta molla es maravillosa porque aquí probablemente estuvo la barriguita de mi... la cabecita de mi niño. Pues esta parte de la barriga que tengo descolgada es preciosa porque ahí estuvo el bracito de mi niño. Y este pecho que ya no está igual de turgente que antes es fantástico porque ha alimentado a mi niño durante dos años. Entonces, mi cuerpo es así. Y yo me voy a querer tal y como soy. Y ahora voy a hacer, con un par, un vídeo de bikinis. Porque yo lo valgo. Y pasado este momento de emoción que no he podido contener, vámonos con los bikinis. Vamos a empezar con el maravilloso bikini de sirena. Aquí, como veis, he ambientado el vídeo con mi superflotador de concha gigante. Bueno, el superbikini de sirena es este. Es un sujetador push-up. Tiene aquí esta esponjita para que el pecho se levante. Me da la impresión de que todos tienen la copa pequeña. Yo me he pedido, os lo digo, una L de todos ellos. Son todos de zapu, los dejo linkeados abajo. Esta es una copa que parece grande pero luego me lo pongo y a mí me parece que no me recoge del todo por los lados. Pero bueno, me lo habido. Tiene por detrás para hacerse un nudo. No tiene broche. Esto es un poco peligroso porque no consigue bien apretártelo. Pero bueno, si le coge, más o menos lo hace. Las tirantas se le pueden quitar. Si queréis sin tirantas, yo no me las quitaría porque se me descuelga mucho. Y esto va amarrado al cuello y es buenísimo. Y la braguita es total. La braguita es muy total. Es la auténtica braguita de Sirena con escamas. Brillante y muy hortera. Me encanta. Os lo digo que me encanta este bañador. Es altita, no llega a cubrir muchísimo pero está bien. La tela de todos ellos me ha sorprendido para bien. Está muy bien rematado. Son fuertes. Y bueno, este bañador es muy total. Continuamos con el estilo super pin-up. Es este... La braguita de este es más alta que la anterior. Como veis es muy, muy, muy pin-up. Es así. Alta bastante. Bueno, como la vais a ver puesta. Me aprieta menos que la anterior con lo cual me hace también menos mollilla. Al apretarme menos pues me hace menos molla. Queda muy bonito. Y la parte de arriba es muy graciosa porque es como una especie de camisetita corta. Es así. Y lo que me gusta de este es que al tener los hombros así hacia afuera hacen el efecto óptico. De ser un poco más ancha aquí arriba entonces ópticamente hacen que la cintura se vea más estrechita. Así que en ese sentido favorece. Luego, eso sí, como igual que me pasa con el anterior las copas me siguen pareciendo pequeñas y tengo la sensación de que no me recoge tanto como yo quisiera. Pero bueno, total. Para bañarse tampoco pasa nada. Pero eso, que me da la impresión que si esto fuera un poco más alto me recogería un poquito mejor el pecho. Me lo tengo que estar tirando para arriba para que no se me salga. Pero bueno, el lazo es de adorno, no ajusta nada y es muy mono. Vámonos con los colores salmón que se llevan un montón. Este tiene para mí un problema que la braguita es casi tanga por detrás. O sea, es muy curioso porque es una braga bastante alta. Aquí podéis verlo. Tiene un elástico fuerte arriba que es muy sujeto y me come justamente por encima del ombligo y me ayuda a sujetar esa parte de la barriguilla que tengo más descolgada. Pero por detrás es bastante estrecho, eh. O sea, que el culo se ve. Se ve la nalga. Ahí veis. Si no... O sea, si te tiras para arriba para que te quede bien en la cintura se te ve la nalga. Entonces, si te da igual, pues genial. Pero a mí que se me vea la nalga me da impresión. Así que la braguita la veo muy... La parte de arriba queda bastante bien. Esta es más ancha. Como veis, lo que os decía antes de que las copas no me cubrían. En este caso, la copa es más ancha. Tiene aquí una cosa muy sexy porque se te ve la parte central del pecho. Pero como sujeta bastante porque tiene sus copas aquí preformadas, pues se queda bonito. La verdad, se queda el pecho ahí sujeto y se ve simplemente un poquito la rayita por aquí. Pero queda muy bien. Queda muy bonita la parte de arriba. Me gusta. El que viene ahora me ha encantado. Y mira que era raro, ¿eh? Cuando lo vi. Bueno, la braguita es esta. Es también bastante alta. Es una braguita que tiene... Ay, que la estoy poniendo mal. Tiene estos frunces aquí que la verdad es que ayudan a hacer el efecto óptico así más finita la cintura. Es también bastante alta y por detrás grande. No se ve la nalga de ninguna manera. Cubre muy bien. Y la parte de arriba es ideal. La parte de arriba es una especie de camiseta de volante. Como veis, tiene sus copas dentro. No sé si es que esto no sujeta. Sujeta un montón. Porque si levantamos el volante aquí tenemos la parte de sujeción que tiene su copa preformada dentro que sujeta muy bien. Aros no tiene pero tiene un algodón bastante fuerte. Esto se queda en los hombros y hace el mismo efecto que el que os he dicho antes. Como crea un efecto de más volumen arriba en los hombros y en la parte de arriba ópticamente estrecha la cintura. Me encanta, ¿eh? Este bikini es súper original y queda muy muy bonito puesto. Este me ha encantado. Este cuando llevo estuve un rato tratando de comprenderlo. Porque, claro, como lo vi en el catálogo luego se me olvidó como tardan bastante las cosas de Zajul. Bueno, la braguita es muy ideal. Es muy tipo custom o muy tipo desigual y tal. Me encantan estos estampados. También bastante alta. Cubre muy bien la parte de atrás. Esta aprieta un poquito arriba y como el elástico es muy fino no es como los otros que son más anchos pues tiende a hacer un pelín de molla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si la molla ahí vive ahí ella? Bueno, muy bonito. Y la parte de arriba cuando me llegó no me acordaba de la foto del catálogo y estuve un rato diciendo pero ¿esto cómo es? Porque, claro, tiene unas tirantas gigantescas. Digo esto, ¿hola? Y resulta que es que es cruzado. O sea, las tirantas se cruzan. Y hace un efecto muy guay. También pensé Marí, aquí no te caben a ti las lolas porque es muy estrecho pero es que esto se cruza y hace de más cobertura arriba. como lo vais a ir viendo cómo quedan puestos. Y luego la verdad es que hace un efecto también similar a lo que os estoy comentando antes. Al extender las tirantas hacia los hombros hace un efecto óptico de más anchura arriba y también parece que estrecha un poco la parte de abajo. Entonces, bueno, ópticamente también ayuda. Así que, bueno, al final es también de los que más me han gustado. Este que os voy a enseñar ahora creo que es de los que mejor me quedan. Su braguita también tiene aquí como unos frunces que también ayudan a disimular esa barriguilla que cuelga un poquito. Cubre muy bien la parte de atrás. No me aprieta demasiado este. Siendo todo de la misma talla algunos aprietan bastante más que otros. Son todos L. Y este, por ejemplo, me aprieta nada. Me queda bien y no me hace molla. Y la parte de arriba tiene un volante lamar de mono. Esta es la parte superior. Tiene dentro lo mismo que los anteriores su copa. Aquí, ¿veis? Para que sujete. Y luego tiene este volante que se puede levantar y aquí veis que está lo que es el bikini y el sujetador. La tiranta es ajustable. Se pueden quitar. También me imagino que se pueden cruzar porque como tiene el enganche lo podemos... Sí, bueno, de hecho es para eso porque la delante no se quita. Lo de atrás es para poder cruzar la tiranta. Y queda también muy bonito. Este también he notado yo que me favorece que como también el volante hace esta parte así más anchita luego todo lo que venga debajo que sea más estrecho pues queda muy bien. Y este creo que es de los que mejor me quedan. Por último, este me encanta la braguita pero el sujetador no me acabo de convencer. Esta es la braguita. Favorece mucho. No hace nada... O sea, tiene estas franjas aquí cosidas que son un poquito en diagonal y hace el efecto óptico también de estrechar. Es altita. No aprieta. Y tiene el culito cubierto como veis. Y la parte de arriba es la que no me acabo de convencer. Bueno, aparte que está un rato para comprenderla cuando ya la he comprendido tiene... Es cruzada, ¿vale? Y tiene aquí una... El cruce, lo que es el cruce directo y la copa me resulta pequeñísima. Se me sale el pecho por debajo. Entonces, bueno, la tira esta de adorno que hay debajo es lo que me ayuda a terminar de cubrir. Pero no me acabo yo de sentir cómoda. Me parece que se me están saliendo todo el rato por la parte de debajo. Si tuvieran aros que igual eso se les puede comprar, ¿no? No lo sé. Si tuviera aros se quedaría más en el sitio pero al no tener aros se me levanta de ahí debajo y se me salen por abajo. Además, tener esto aquí arriba y ser cruzado todavía me tira más de aquí y esta parte de arriba no me ha hecho tanta gracia. Pero bueno, puedo combinar la braguita con otro de los sujetadores blancos como por ejemplo el del volante blanco que os he enseñado. Lo puedo combinar perfectamente con esa braguita o con la de rayas azules y tengo dos bikinis diferentes. Así que en ese sentido, guay. Y estos eran los bikinis que me han entregado que os quería enseñar. Que os quería otra vez transmitir el mensaje somos un montón de gente. La mayoría no somos modelos. La mayoría no somos modelos. O sea, es que es al revés. Es que estamos teniendo un modelo mentalmente de lo que debemos ser y como las tías estas de catálogo ahí el porcentaje de aprobación es bajísimo. Lo normal es que tengamos nuestras imperfecciones. Lo normal es que tengamos nuestras mollas. Que tengamos nuestras cicatrices. Que tengamos nuestra celulitis. Que tengamos las costillas marcadas. Porque ojo, la gente muy delgada también tiene complejos. Es que eso muchas veces se nos olvida. Todos tenemos algo. Todos tenemos varices. Tenemos unos más chicos que el otro. Tenemos los dientes torcidos. Yo qué sé. Y somos todos maravillosos y todos nos tenemos que querer. De verdad, ya está bien. Vamos a querernos. Porque luego te ves diciendo... Luego te ves en un momento malo de la vida diciendo qué pérdida de tiempo he tenido con esto, ¿no? Con estos complejos sin atreverme a hacer esto o sin atreverme a hacer lo otro. Ya vale. Jamás pensé que haría un vídeo de bikini. Aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo. Os doy las gracias por haberme visto. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!